Nos encontramos en la Ciudad de México después del pesaje de la función rivalidad histórica con Samuel Miller, quien estará enfrentando el día de mañana a Gilberto El Tuzo Ramírez una pelea de la guerra a 11 pesos medio. ¿Qué tal Samuel? Ya superamos la báscula que era el rival más difícil, el principal objetivo. ¿Cómo te sientes? Bueno, sí, ya superamos lo más difícil que es el peso y listo para mañana para la pelea y quiero dar una gran pelea. Me siento bien y vamos a ganar. Me siento seguro que voy a ganar. Ramírez es un muchacho que viene empujando fuerte aquí en México. Sin embargo, tú ya te mediste los boxeadores más destacados de estas categorías, que son el Veneno Rubio, el Destroyer López. Háblanos, ¿cómo esperas tú a ese muchacho? En estos momentos, el Dr. Ramírez lo estoy mirando hacia una pelea de títulos mundial. Quiero ganarle a él para así enfrentar más a Chávez Jr. Creo que ganándole a él, que está en número 14 en el CMB y yo estoy en número 16. Creo que esta pelea estaría entre los primeros 10 del mundo y me haría una oportunidad de título mundial. Estando en los primeros 10, así como dices, ¿sería ya elegible para una pelea de títulos? Sí, en el título y ser ya campeón mundial juvenil. Creo que me pudieron dar una oportunidad ya en el título mundial. Háblanos de la Ciudad de México. De los días que llegaste, ¿has sentido la altura en alguno de tus entrenamientos o lo sientes algo normal? La verdad es que estuve varios días en Bogotá, que también es altura, y aquí en la Ciudad de México. Se me hizo raro que sentí más altura de Bogotá y la verdad es que no sentí altura aquí. Siento calor aquí, caliente y normal. Me siento cada vez calor en la tarde y me siento bien aquí. ¿Pudiste sumarte a la arena, al escenario? Sí, me asume, está bien bonita la arena y esperemos que se llene el día de mañana. Se mira imponente, ¿verdad? Un escenario perfecto como para realizar una gran pelea. Sí, una pelea grande, una castellera grande, donde van a vivir a casi todo México y parte del mundo también. Vamos a hacer una gran presentación mañana. ¿Usted que dijiste que va a ver casi todo México? ¿Algún mensaje que tengas para la afición mexicana? Ellos ya te conocen, ya han salido en transmisiones a nivel nacional. Bueno, toda la acción de México es que vayan de nuevo a ver a Samuel Miller, que es un peleador que siempre se entrega por sí, que no se tira, que no se cae. Muchos peleadores que han peleado con el Suto, que se han tirado, que no vienen a pelear. El Suto Ramírez va a pelear conmigo, o le toca pelear, se va a mojar el día de mañana. Y si es de pelear los dos cerrados, le va a tocar pelear. Si me caigo es porque cojo mano, pero es difícil. Yo nunca he sido noqueado y mañana tiene que pelear conmigo. ¿Eres también un noqueador? ¿Habrá nocado en la pelea? Bueno, no digo qué rabo voy a noquear, pero si el nocaut sale, está bien. Viene preparado a pelear los dos cerrados. Eso es todo.